Denuncian negligencia al dejar abierto compuertas de la represa de la laguna Chichicocha en la provincia de Chupaca. El 2 de febrero se alertaba a las autoridades por no liberar las aguas de esta laguna, que amenazaban con desbordarse, provocando una inundación en los diferentes sectores aledaños a esta laguna. Han sugerido que se abra la compuerta para no permitir ese riesgo. Y efectivamente se ha abierto el 2 de febrero, estamos abril, y han sugerido que esta compuerta esté abierta por 15 días nada más y que lo vuelvan a cerrar. Pero lamentablemente no lo han cerrado esta represa y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Han pasado casi dos meses y el panorama en esta laguna ha cambiado, al punto de hallar en el lugar aves muertas. El presidente del Frente de Defensa Ambiental de Chupaca, Alex Condeso, alerta a la población sobre este agravio que perjudica a la flor y fauna del lugar. Se viene la época de este año de estiaje. Las lluvias ya prácticamente poco a poco, ya no tenemos lluvias. Los sufridos agricultores van a tener que pagar para el agua, que se van a quitar el agua para regar sus predios. Esta laguna de más de 11 millones, de capacidad de más de 11 millones de metros cúbicos que almacena, está pues hecha para almacenar agua en época de lluvia. Y en época de estiaje, que ya estamos comenzando ahora abril, es para soltar poco a poco y nuestros agricultores no se queden sin agua. Además exige se encuentre responsable o responsables de este perjuicio. La escasez de lluvias y estiaje provocaría gran pérdida en los agricultores que usaban el agua de sus afluentes para regar sus sombríos. De igual forma los ganaderos se verán perjudicados por esta negligencia. Como la parihuana, como muchas especies de aves y de peces están muriendo, están en agonía en estos precisos momentos. En que Chupac está a vísperas de una fiesta de las cruces, que lamentablemente las autoridades están adormecidas hasta ahora. Y aquí hay responsables, Nuria, los responsables, la Autoridad Nacional del Agua, la Junta de Usuarios de Regantes del río Cunas, que es la institución operadora de esta represa, no ha hecho absolutamente nada para contener el agua y beneficiar a sus agricultores, que ellos se benefician de las papeletas de riego, esta Junta de Usuarios de Riego del río Cunas. Según Condeso, los responsables serían la Autoridad Nacional del Agua, la Junta de Usuarios de Regantes del río Cunas, quienes no habrían fiscalizado la pérdida de un aproximado del 95% de agua de esta represa en Chupaca.